¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Deportiva. Qué gusto estar con ustedes a través de Canal 11, ya pues habiendo pasado casi la semana de que termina el torneo Clausura para muchos jugadores de Municipal y algunos de Misco. No hay vacación porque inmediatamente se integran a la Selección Nacional. Pero estamos con el técnico de Ampeón Nacional, Sebastián Mini. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy contento. Sí, la verdad que sí. Ya te rasuraste. Ya te quitaste entonces la cábala. La cábala de la barba. Sí, sí. ¿Funcionó? O sea, ¿cómo qué, digamos, relevancia le das a esa cábala que tomaste o a ese método que utilizaste? Fue una decisión, ¿no? Te lo contaba la otra vez, viste, que decía que había algo que teníamos que cambiar como equipo y yo, bueno, nunca había tenido barba y dije, bueno, voy a cambiar esto. Yo qué sé. No sé si funcionó o no, pero por las dudas, nada, terminamos con eso, terminó el torneo y, bueno, a mi hija más chiquita, que no le gustaba mucho, cumplió años ayer, así que me dijo que me la quite para... Bueno, qué bueno. Mira, había hablado contigo justo antes de arrancar la serie y no pudimos hablar entonces del bochorno de la final de ida, ¿no? Que provoca, entre otras cosas, que no pudieras estar en la vuelta en el banquillo. Pero más que eso, que preocupa, ¿no? Que van a haber arbitrajes tan ligeros, tan irresponsables, tan tendenciosos en una final. Ya habiendo logrado municipar el objetivo, ¿cómo analizas o qué concluís de ese partido de ida en Misco? Bueno, sinceramente, como bien decís vos, ¿no? Hacía mucho que no se veía una final así, ¿no? Con un arbitraje con tantas decisiones equivocadas y, sinceramente, la pasamos muy mal. Pero, bueno, lo más importante de todo eso fue que el grupo se hizo muy fuerte. No perdimos, que era lo importante, ¿no? Salir con un buen resultado de ahí. Jugar con nueve fue empatar, fue un gran resultado. Ajá. Y, bueno, lo pudimos terminar en casa. Pero, sinceramente, se vieron cosas desagradables, la pasamos muy mal. Fue, la verdad, lamentable. Lamentable lo que vivimos en Misco. Y eso, basado más que nada en el arbitraje, creo que las actitudes de ciertos jugadores, como el de este Roque Caballero, influyeron mucho, ¿no? O afectaron mucho el desenlace del partido y todas las polémicas que hubo alrededor del mismo. Después vamos a hablar de la suspensión de este muchacho horas antes de la final de vuelta. Pero, ¿se puede concluir que iba una consigna de que Misco ganara ese partido de día por algún motivo? Porque hasta daba la sensación que querían echar al arqueo, ¿cómo se llama? Al minuto 10 le dan una amarilla por perder tiempo. ¿Quién pierde tiempo al minuto 10? Entonces, situaciones que te dan a pensar más allá de simplemente un mal arbitraje. Sí, seguramente. Viste, uno no tiene pruebas. Entonces, a veces hablar es como medio loco. Pero, a ver, uno, yo hablaba en otros medios, ¿no? Uno ha pasado por un montón de cosas. Yo vivo acá hace mucho tiempo. Jugué en El Salvador, en Honduras. Jugué en Guatemala. Y uno más o menos se da cuenta cuándo hay mala intención y cuándo se equivocan. Porque los árbitros también se pueden equivocar. Claro, por supuesto. Como todos nosotros. Pero yo, sinceramente, vi mala intención desde que arrancó el partido. A pesar de la situación tan adversa y todos los imponderables que se fueron presentando, me imagino que serías satisfecho con el empate. Pues, te ves, digo, fue casi un triunfo, ¿no? Claro, claro. Viste cuando, bueno, toda esa historia de tonteras. La empezaron los cremas, después siguieron los de Misco. Bueno, ex jugadores cremas que jugaban en el Misco. Siguieron como con la misma tendencia, ¿no? Diciendo que nosotros habíamos festejado. Para esa gente hay que explicarles que nosotros valoramos muchísimo el empate. Porque teníamos nueve jugadores. Festejamos nuestra casa cuando pasamos la semis y después cuando salimos campeones. Ahí festejamos y mucho. Pero tanto en la Pedrera como en Misco nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo de los jugadores. El punto que habíamos sacado, el empate, que no habíamos perdido. Porque nosotros nos habíamos puesto muy en la mente que en la serie había un partido para no perder y un partido para ganar. Entonces los partidos que fuimos de visitante eran no perder y lo logramos. Así que salimos muy bien de todo eso. Qué bien. Después, bueno, la novela, pues como esta vez sí se respetó, digamos, un plazo prudente entre finales, pasó una semana. La semana, viernes por la tarde noche, el organismo disciplinario resuelve en ese momento favorable para Roque Caballero, que sí podía jugar a pesar de que se presentaron evidencias muy claras, ¿no? De temas de racismo, de homofobia, de las provocaciones, ¿no? Que causaron, pues, gran parte de los incidentes de ese partido de ida. Y luego el sábado viene William Rosales y otros miembros de la liga y después deciden que sí analizan las pruebas, que ya no tienen que esperar hasta la siguiente semana y sí suspenden a Roque. La noche, el alcalde de Misco, presidente del club también, ya, pues, abre el paraguas y dice que ya Municipal se robó la final, ¿verdad? Que le quitaron a su delantero, dice, y que esto era una mafia. Un poco cínico, ¿no? Después de lo que pasó en el partido de ida. Bueno, la verdad es que sí, ¿viste? Fue tremenda novela. Viernes, sábado, mucha incertidumbre. Yo, sinceramente, no estoy muy al tanto de las cosas legales de esas, pero era muy claro que la suspensión tenía que estar, porque, a ver, hace unos años creo que a Matías Rotondi le pasó algo parecido por tener un intercambio de cosas con el alcalde de Guastatoya y lo suspendieron para la final. Entonces me parece que ahora el camino iba ahí. Aparte, estaban las evidencias. Primero del partido, después las evidencias que este chico puso en sus redes sociales, que al final se estaba incriminando. Él solo se incriminó, exactamente. Y después estaba la evidencia también de lo que había pasado partidos anteriores en el trébol, de un golpe que había tenido también Farinha. O sea, las pruebas estaban clarísimas, ¿no? Sí, sí. A ver, si se querían hacer los ciegos, ¿no?, de no ver, podían hacerlo. Pero las cosas estaban claras y me parece que fue muy justo la decisión que tomaron. Y nada, nosotros lo ganamos la cancha, no lo ganamos ahí. Nosotros lo ganamos la cancha. Creo que el equipo, con todas las bajas que teníamos, con todos los problemas que teníamos, el equipo fue muy superior durante todo el partido. Sabíamos que teníamos que respetar a este Misco porque era un equipo ordenado que generalmente buscaba en pelotas aéreas sacar ventaja, pero lo solventamos muy bien y creo que nosotros atacamos la mayoría del partido y fuimos justo ganadores. Ahora, más allá de toda esta polémica y novela previo a la final de vuelta, qué ambiente más increíble, ¿no?, el domingo. O sea, ya lo de Maracatán había sido muy especial, no digamos lo del clásico, pero esta final realmente, o sea, cada partido fuimos viendo un trébol como nunca, ¿no? Y este fue la gran guinda en el pastel, espectacular en todo sentido. Maravilloso. Si uno quería soñar con algo extraordinario, creo que la etapa final de nuestro torneo fue eso. Fue algo que hacía muchísimo que no se vivía en el club, que la conexión que hubo entre gente y jugadores fue maravillosa. Creo que todos hicimos que municipal vuelva a ser municipal. Yo le decía a amigos argentinos, ¿no?, y digo, eso es municipal. O sea, no se sorprendan porque realmente esto es lo que es. Sí. Hubo baches, momentos difíciles, pero esto es municipal y ojalá que de acá en adelante siga haciendo así el trébol, que es hermoso. Increíble. No, impresionante. La afición de verdad estuvo prendida desde el inicio, ¿no? Bueno, aplauden a Rudy Barrientos cuando sale. Ya hay una aceptación total de todo el grupo, de un grupo que al final creo que dejó muy evidente, ¿no? Y se caracterizó por esto todo el torneo, porque sufrió muchos temas de lesiones, de suspensiones, etc. La unión, ¿verdad? Esa fue la gran fortaleza, o en gran parte, una de las fortalezas más importantes del municipal. Yo coincido plenamente contigo, ¿no? La unión de grupo, la solidaridad en los momentos complicados hizo que este grupo esté para cosas importantes, como es darle un campeonato a municipal y para seguir apostando a todo, a lo que viene, a cosas más importantes que lo que vivimos ahora. Claro. El partido en sí, bueno, ¿dónde lo dirigiste? Tuviste que estar... Primero me fui arriba, ¿viste? Sí. Pero me sentí incómodo, había mucha gente alrededor mío, no me sentí bien y, bueno, a los 10 minutos... Antes me estaba encerrado. Me fui a la cabina. A la cabina. ¿Cómo la sensación de dirigir ahí? Bueno, que vos sos muy... Vos te conectás mucho con el juego, ¿no? Y hablas mucho. Has de sentir en muchos momentos impotencia, ¿no? No estar cerca de los jugadores. Horrible, pobre. A los chicos que estaban en la banca, los volví locos con el radio, pero... Pero sí, es muy difícil porque no es lo mismo. Claro. A ver, lo bueno del caso fue que de ahí se ve mejor... Eso sí, tenías un poco más de perspectiva, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es lo positivo. Ahora, lo malo es que no podés conectar con los jugadores. Por supuesto. No podés dar las indicaciones en el momento que la querés dar, porque cuando uno habla por radio, se tardan un poquito en pasar una información concreta. Sí, sí. Voy a ser yo el malpensado, y voy a decir Reina y quienes lo hayan motivado, hizo un excelente trabajo en la ida, echando a los dos centrales, sabiendo que otros los teníamos lesionados. O sea, digo, fue casi cirúrgico. Pero encontraste, ¿no? La fórmula para mitigar eso y para que no pareciera que le hacían falta a los centrales a los municipales. Seguramente. Y con Mena en una pierna. Y con Mena en una pierna. La verdad, Mena, un extraordinario jugador, ¿no? Un líder importantísimo, como muchos otros, ¿no? Pero como venía jugando desde el clásico, Mena, la verdad es que mis respetos en el partido de ida sabíamos que no lo podíamos utilizar, pero él levantó la mano en el momento más difícil del partido. Sí. Así que, bueno, contentísimo. Después, bueno, Jonathan, que él había jugado en la selección, había jugado de Líbero, pero no de Stopper. Pero bueno, al tener que hablarle y pedirle, por favor, si podía jugar, el chico extraordinario, extraordinario, un jugador maravilloso, una persona extraordinaria. Y bueno, y Calderón también nos hizo ganas ahí atrás, ¿no? Calderón, impresionante. Así que, a Randall le tocó también. Randall no había jugado ni un minuto y le toca jugar 90 minutos en las dos finales. Sí. Increíble. Chicos preparados. Verdad, que sí, qué mentalidad fuerte, ¿no? Franco, que también juega central. O sea, al final, estos muchachos de la Sub-20 sacaron la casta también, ¿no? ¿Viste? Complementando a los, a los ya estrellas del equipo y a los más consolidados. Y uno como entrenador no tiene más que rendirse a los pies de este grupo, de esta calidad de jugadores que ante la adversidad siempre sacaron el pecho, siempre, hubo un montón de jugadores que jugaron lesionados, un montón de jugadores que jugaron en posiciones que no eran. Y sinceramente, para mi gusto, uno se siente identificado con esa, con esa parte de estos jugadores tan profesionales y tan extraordinarios que logramos traer al club y que, bueno, son una base importante para lo que viene.